Música Música ¿Por qué te haces llorar y te doblas de mí? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a borrar al no saber de ti Que no sepas que voy a llorar y que voy a borrar Música Música Yo nunca, nunca había llorado y menos del dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué te haces llorar y te doblas de mí? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a borrar al no saber de ti Que no sepas que voy a llorar y que voy a borrar Yo me voy a borrar y que voy a borrar Gracias Gracias ¡Viva México, señores! 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 ¡Viva México! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!